Lo prendió y vamos a ver qué hace de los malabares con el fuego. El artista obviamente es el que está de colores y el que está de verde hoy es el invitado. ¿Estás listo? ¡Listo! 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 ¡Listo, Cristian! Me dice que tiene que ser al tres. Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Listo! ¡No se pierde en el otro! ¡No se pierde hasta el viernes! ¡Listo! 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 ¡Listro! Estoy diciendo que está el número tres. ¡Listro! 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 ¿Qué tal con el tambor y la ganta? 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 ¿Qué tal con el tambor y la ganta?